Amigos y amigas que tengan excelente día, tremendo encontronazo en la Cámara de Diputados El diputado Fernández Noroña para en seco a la diputada de los Paniaguados y le quitó los icona con esto que le dijo en su carota Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información Dejen sus comentarios y vamos a ver el tremendo agarrón que sucedió en la Cámara de Diputados y como Fernández Noroña le quita los icona a la diputada Yesenia Castro, diputada de los Paniaguados Primero vamos a ver la participación de esta Paniaguada que está engañando a todos los mexicanos y después vamos a ver cómo Fernández Noroña le quitó los icona y le da su medicina a la bola de pandilleros de los Paniaguados Pues vamos amigos rápidamente a escuchar Compañeras y compañeros diputados Hoy me presento en esta tribuna para presentar mis reservas al dictamen de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2024 Hoy nuevamente lamento ver un presupuesto insensible de caprichos sin escrúpulos que sólo ha visto la forma de atraer los recursos económicos para sus mega obras inútiles y fallidas Vengo a esta tribuna para pedirles nuevamente diputadas y diputados Yo sé que aquí hay paisanos de Guerrero Son 10 diputados de la mayoría que también pudieran estar en esta tribuna exigiendo los recursos que se usen exclusivamente para la reconstrucción del Estado de Guerrero para Acapulco y sus municipios afectados Les pido se solidaricen con mi Estado Estamos por aprobar el último presupuesto de esta legislatura Es momento de mostrar de qué lado de la historia quieren estar De hacer lo correcto Hoy nuestros hermanos de Guerrero claman nuestra ayuda No es posible que este presupuesto nuevamente lo quieran aprobar como ya es su costumbre sin moverle una sola coma Les recuerdo que estamos aquí por las causas y las necesidades A ellos es a quienes les deben cuentas La semana pasada subí a esta tribuna para contarles cómo sigue la situación en todas las zonas afectadas Créanme que si ustedes ya se hubieran dado la tarea de recorrer estas colonias, estas comunidades estarían aquí en esta tribuna también exigiendo esos recursos que claman y urgen para Guerrero Hoy los acapulqueños no solo tienen que vivir con la desgracia que les de Bueno amigos, esto es lo que está hablando la diputada Yesenia Castro diputada de los paniaguados pero no le dice al pueblo de México que acudieron a la Suprema Corte para que amigos, no se le dieran los 15 mil millones de pesos al pueblo de Guerrero para que salieran adelante Le pidieron a Norma Piña que no les diera ese recurso al pueblo de Acapulco de los tres jefes de comisos que se le entrega a la Suprema Corte Esta bola de pandilleros no quiso entregarle ese dinero al pueblo de Guerrero Eso es lo que le miente al pueblo de México cuando toman un micrófono Pues vamos rápidamente a ver como Fernández Noroña la paró en seco y le aplica la medicina a esta bola de pandilleros de la oposición Vamos amigos rápidamente a escuchar Nos pudimos haber ahorrado estas ocho horas de necedad de mentiras de intriga de tergiversación de creer que el pueblo es tonto pero tontos los de la oposición que piensan que el pueblo es tonto porque desde la primera intervención no han dicho algo diferente es una disputa no hay una discusión y luego lloran y luego lloran nos pudimos haber ahorrado estas ocho horas de necedad de mentiras de intriga de tergiversación de creer que el pueblo es tonto pero tontos los de la oposición que piensan que el pueblo es tonto porque desde la primera intervención no han dicho algo diferente no hay una discusión técnica es una discusión de intriga porque siquiera una discusión política es de politiquería aquí aquí están en disputa dos proyectos de nación la corrupción volver al pasado al remate del patrimonio nacional a la traición a los intereses del pueblo y el proceso de compromiso de transformación absoluto con el pueblo de México bueno aquí hemos visto cómo viene a disfresarse de empleados del departamento de salchichonería y vienen a poner aquí no sé cuántas cosas pero su mensaje no pasa no llega al pueblo 61 mil millones de pesos para Guerrero y dicen que no hay recursos para Guerrero todo el apoyo de las fuerzas armadas con el DN3 para Guerrero y dicen que no está haciendo nada toda la estructura del sector salud en Guerrero pero dicen que no se está atendiendo CFE hizo la hazaña de menos de cinco días restablecer el 100% del suministro de energía eléctrica larga vida las trabajadoras y trabajadores de Comisión Federal de Electricidad pero acá estos ¿cómo les digo para que no se indignen? ¿cómo les digo para que no brinquen como chilicuiles en Comal? ¿cómo les digo para que no injurien? ah las diputadas pañaguas pueden injuriarte lo que quieran pero les dices cualquier cosa violencia política de género hipócritas farsantes vendepatrias me dicen con razón que no todos que no todas yo creo que debe haber alguien que se salve en la vacada de acción nacional pero todavía no lo encuentro estoy como diógenes con una lámpara buscando a una mujer o un hombre justo en los paniaguados o en los priistas en los perredistas ni lo busco y no lo encuentro ni lo encontrarás porque no existe son unos traidores a la patria no se nos olvida que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica no se nos olvida que odian al pueblo que son racistas y clasistas y que estamos termino en una simulación porque no se discute el presupuesto lo que se viene a hacer aquí es un enorme ejercicio de paciencia frente a la necedad de la oposición pero en 2024 con votos les cobraremos las afrentas y vamos a seguir gobernando por décadas nuestra patria les pese lo que les pese concluye bueno amigos si les gustó toda esta información comparten sus redes sociales activan la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós